A la Asociación Colombiana de Gastroenterología, su presidente y su junta directiva, y a la Asociación Colombiana de Coloproctología, su presidente y junta directiva. Igualmente, un agradecimiento muy especial a todos los jefes de Departamento de Gastroenterología, sus profesores y fellows por su activa participación. Al Comité Evaluador, un abrazo muy grande, un trabajo arduo, gracias. Y muy especialmente al patrocinador, Laboratorio SAVI, ha sido nuestro patrocinador en este proyecto académico tan importante. Invito a la doctora Tatiana Costa, por favor, y a la señorita Tatiana Cubides, por favor, a pasar a hacer entrega de este premio. Buenas tardes para todos. Si escuchan bien, sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Hoy es un día muy especial, pues premiaremos el esfuerzo de todos los fellows y docentes de los departamentos de gastroenterología y coloproctología de todas las escuelas del país, bajo la iniciativa Semillero de Líderes. Para poner en contexto un poco al auditorio, hablo sobre la iniciativa Semillero de Líderes, que por tercer año consecutivo ha elevado el conocimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal a nivel de las escuelas y los futuros especialistas. Y queremos seguir motivándolos porque esta iniciativa va para largo plazo. Y solamente ustedes, con el esfuerzo, pueden hacer que esto sea realidad. Sin ustedes esto no se habría materializado. Este sueño va ligado al objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Por eso hoy queremos agradecer de todo corazón a todos los, especialmente al doctor Luis Fernando Pineda, presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, al doctor Javier Carrera, presidente de la Asociación Colombiana de Coloproctología, y muy especial al COVID, comité evaluador, cabezado por la doctora María Teresa Galeano, y a todo el equipo que ha trabajado arduamente durante el año. Queremos agradecer a los participantes, a RTM, en nombre de Osvaldo Esmalen, y al equipo de AVI, que ha hecho realidad este evento. Queremos que Semillero continúe. Semillero de Líderes sea el motivador para los futuros residentes de coloproctología y gastroenterología del país. Es por eso que en el 2018 continuaremos elevando el nivel. Todo por mejorar el estándar de cuidado del manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Solo unidos a AVI, los médicos, las asociaciones, podemos sacar adelante y cambiar la historia del manejo de la enfermedad en Colombia. Y, pues, muchísimas gracias. Me uno a las palabras de Tatiana. Y desde el Departamento Médico de AVI, seguiremos velando para que Semilleros de Líderes siga manteniendo este alto nivel académico, la ética de AVI y la transparencia que siempre nos ha caracterizado. Es por eso que estamos trabajando con centros de excelencia reconocidos a nivel mundial, donde los integrantes del caso ganador realizarán su rotación. Quería compartir con ustedes una frase que me gustó muchísimo. Es de fútbol y, pues, haciendo alusión al tema del mundial el próximo año, pero aplica en general para la vida. El éxito no es un accidente. Es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio, y lo más importante de todo, amor por todo lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. Esto lo dijo en su momento Pelé. Ya para finalizar esta primera parte, quiero pedirle el favor al doctor Luis Fernando Pineda y al doctor Javier Carrera que se acerquen a recibir por parte del señor Osvaldo el sobre del ganador de Semilleros 2017. El sobre está totalmente sellado y, pues, hasta el momento nadie conoce el ganador de este año. Yo reitero definitivamente el apoyo de los jefes de celebración. El servicio de las universidades de dermatología, gastroenterología y coloprotología del país. Y de verdad creo que se merecen todos un aplauso a los fellows y también a los profesores. ¡Qué pena! Ahora somos un grupo multidisciplinario, entonces estamos en las enfermedades inmunomediadas. En este momento, vamos a destapar el sobre del premio ganador, hasta este momento nadie está enterado de quién es el ganador, excepto el doctor, el señor Osvaldo, y de ninguno de nosotros miembros del comité ni las juntas directivas están enterados del ganador. El ganador lo va a informar el doctor Pineda. Bueno, yo quiero decir que la idea, creo que la tuvo Tatiana, no sé quién la tuvo, pero esa idea vale un tesoro, porque desde la perspectiva de la academia nos está entregando a nosotros algo que es la enseñanza real, no hay un aprendizaje más impactante que el que es vivenciable. Aquí nos colocan en la escena real de lo que padece un servicio con esta enfermedad tan dramática, de lo que hace un residente, de lo que hacen sus profesores, de tener que exponerse a que otros critiquen su manejo. Yo he quedado sorprendido de la forma en que, no voy a decir muchachos porque es un irrespeto, los doctores jóvenes han enfocado estas cosas y ya en esto lo han tallado con tanta sabiduría. Es un aprendizaje que lástima que no pudiera aprovecharlo todo el país, ojalá en el futuro se pudiera hacer así. Yo los felicito. Este honor no debería corresponderme a mí, sino María Teresa. Sin embargo, por aquellas cosas de la política le tocó al presidente abrir este sobre. Voy a decir algo aquí, que es una carta muy corta que hace las directivas de RTM, dice, apreciados miembros del comité evaluador, nos complace informarles que ya se ha cerrado el proceso de validación de calificación aportados por ustedes para el programa 2017. Desde ya, muchas gracias por toda su colaboración. El resultado de este año se caracterizó por puntajes muy parejos y elevados, lo que describe la calidad de los trabajos presentados. En consideración al comité, según las evaluaciones para Semillero Líderes 2017, es trabajo caso clínico colitis ulcerativa, Universidad CES de Medellín, Hospital Universitario San Vicente Fundación. Doctor William Valencia, internista. Doctor Leonel Santos, residente. ¡Felicitaciones, William! ¡Felicitaciones, William! Y al doctor Santos. Les saluda cordialmente Osvaldo Andrés Schmeyer. ¡Eso es mi residente! Vamos a invitarlos a presentar el caso ganador, por favor. Doctor Valencia, por favor. Bueno, agradezco a la Asociación Colombiana de Gastrointero. Asociación Colombiana de Gastroenterología, al laboratorio que está apoyando esta noble idea que ojalá por el vaivén del mercado no se deje apoyar y tenemos que tener y blindar esta idea para que no tenga riesgo en el futuro porque los problemas económicos son pan de nuestros de cada día. Entonces esperemos que esta idea la sepamos blindar y sacar adelante. y muchas gracias a todo el grupo que nos apoyó en este caso y los dejo con el FELU. León, Leonardo, adelante. Soy como muy pequeño. Buenas tardes, muchas gracias. Primero que nada, pues felicitar al comité organizador del evento. Venimos de otro lado, hace mucho frío, pero pues la cordialidad y el calor de la gente pues ha hecho que sea más llevable y llevadero. Bueno, esta es la presentación tal cual como la presentamos el 17 de agosto, creo que fue. Lo que les voy a asegurar es que ese día se presentó mejor. Hoy, aparte del pánico escénico y de los nervios, pues también creo que la alegría y la felicidad entonces pueden jugarnos una mala pasada. Bueno, adicionalmente pues agradecemos al comité del evento y de Semilleros porque más que un premio o un concurso, nos dejó una oportunidad para aprender, estudiar y pues brindarle algo mejor a nuestros pacientes. El caso clínico pues que volvemos a presentar es el de... Ah, bueno, pues tal cual como la presentamos ese día. El profe, hablando del mundial, pues es una cosa de grupo. De pronto saliéndonos del protocolo sería chévere que de pronto pudiéramos todos pasar aquí más adelante. Pero pues ayer que estaba viendo el partido, el doctor Valencia fue el que se puso la 10 con este caso. Entonces, profe, muchas gracias. El doctor William Valencia, internista gastroenterólogo y pues yo, Leonel Santos, el residente de gastroenterología. Listo. Que no sé cómo, no veo que avance. Ya, gracias. Pero no tienes como avance. No, no tengo. Así, bueno, listo. Entonces, bueno, nuestro paciente es un paciente, es un hombre de 44 años que vive en el área urbana de Medellín y que vive en unión libre con su esposa y sus tres hijos y se dedica al área de la construcción. Si asiste por primera vez a nuestro servicio en septiembre del 2009, viene remitido a la consulta de medicina interna. Allá asistió inicialmente porque presentaba un dolor abdominal crónico en fosiliaca derecha, que no mejoró con el manejo que el internista le instauró, que empeoró en el último mes. Y adicionalmente, él le solicitó unos exámenes que mostraban una alteración de la función hepática y por eso llegó a nuestra consulta. Como antecedentes de importancia, patológicos, tiene una colitis ulcerativa crónica idiopática diagnosticada desde el año 1992, una uvitis bilateral diagnosticada en el año 96 por oftalmología y una espondiloartropatía seronegativa y una sacroileitis diagnosticada desde el año 1998. Farmacológicos se encontraban recibiendo en ese momento presnitzolona 10 miligramos día, que se lo había dejado oftalmología desde el año 96 por riesgo de ceguera, sulfasalacina 1 gramo cada 12 horas, ácido fólico, azatioprina 50 miligramos y omeprazole también. A la revisión por sistemas manifestaba una pérdida de peso de aproximadamente 4 kilos en los últimos 3 meses, pero era enfático en que no tenía deterioro visual, no había presentado ojos rojos, tampoco tenía artralgias ni prurito, y pues en ese momento presentaba en promedio una deposición al día sólida, sin sangrado. Al examen físico pues teníamos un paciente de 64 kilogramos, establemo dinámicamente, sin ictericia, y que a la palpación abdominal tenía un leve dolor en el flanco derecho sin signos de irritación peritoneal. Asistía con unos paraclínicos que mostraban un hemograma sin anemia, con los reactantes de fase aguda negativos, las bilirrobinas eran negativas, una albúmina en rangos normales, pero la fosfatasa y las aminotransferasas se encontraban elevadas como entre 3 y 6 veces. En ese momento pues asiste con una colonoscopia reciente, como lo dijimos en esa ocasión no tenemos las imágenes de ese estudio, pero el reporte era de una pancolitis ulcerativa activa, y la biopsia mostraba un infiltrado inflamatorio basal con criptitis microobsesos, que era compatible con una colitis ulcerativa con actividad moderada. Traía una ecografía abdominal que mostraba una dilatación leve de la vía biliar intrapática, con una vía extravática de calibre normal y un hígado tanto de tamaño como de aspecto también normal. En ese momento pues teníamos un paciente con una colitis ulcerativa, múltiples manifestaciones extreintestinales, que clínicamente venía controlado, con un True Love and Whits modificado de 9 puntos en ese momento, pero que nos llamaba la atención que la extensión endoscópica era muy importante, tener una pancolitis, un Montreal E3 y un Mayo Score endoscópico también de 2 puntos. Adicionalmente, y por lo que fue enviado y nos llamó mucho la atención, fue porque el paciente tenía un perfil hepático compatible con una lesión hepatocelular, por eso se sospechó en ese momento que podía tener una colangitis esclerosante primaria y se le solicitó una colangio resonancia con una CEPRI. Dos meses después asistió a nuestra consulta, en ese momento pues estaba también asintomático, sin diarrea, sin sangrado, sin anemia, los reactantes de fase aguda seguían negativos, fue visto en ese lapso por oftalmología, quienes recomiendan y eran enfáticos en que se debe seguir con el esteroide por riesgo de ceguera bilateral, reumatología evaluó el paciente y que se encontraba con un adecuado control de sus comorbilidades al respecto y tanto la colangio resonancia como la CEPRI de ese momento mostraban cambios compatibles con una colangitis esclerosante primaria. Asistió con paraclínicos que descartaban una hepatitis B, C, VIH, una PPD negativa y una radiografía de tórax que era completamente normal. Entonces, pues teníamos, como ya lo habíamos manifestado, un paciente con una colitis ulcerativa, con múltiples manifestaciones extraintestinales que se encontraba en remisión clínica pero que nos seguía llamando la atención, su extensión endoscópica con una pancolitis y con una actividad histológica que mostraba que la mucosa no había cicatrizado. Sus manifestaciones extraintestinales eran múltiples, principalmente oculares, articulares y hepatobiliares. Todo eso sumado a que era usuario crónico de esteroide casi desde el año 96 nos llevó a considerar que el mejor manejo para nuestro paciente en ese momento era iniciarle terapia biológica. Se inició infliximab a una dosis de 5 miligramos kilogramos según el protocolo que ya todos conocemos. Del 2009 al 2014 nuestro paciente se encontraba asintomático con una o dos deposiciones al día sin sangre y pues no tenía ni VIT, ni artritis, ni ictericia o anemia. Las pruebas de función hepática, como vamos a ver más adelante, venían hacia la mejoría y tanto los antígenos tumorales eran negativos hasta ese momento y las ecografías mostraban básicamente los mismos cambios. La vía intrapática seguía dilatada con una vía extravática normal y el hígado de características normales. Tenía dos colonoscopias en ese lapso de tiempo. El 2012 tenía una colonoscopia que mostraba una proctitis ulcerativa leve con una biopsia que mostraba una inflamación crónica inespecífica y una colonoscopia del año 2014 que ya se reportaba como normal con una histología que era normal. Con el tratamiento nuestro paciente había empezado a mejorar. Los paraclínicos, como podemos ver, los reactantes de fase de OCO eran negativos, no tenía leucocitosis, no tenía anemia. Llamativo que las bilirubinas estaban normales, hacía la mejoría. Y las aminotransferasas también habían... Y ahí se ve la curva hacia la mejoría, pero la fosfatasa alcalina siempre persistió elevada. En noviembre del año 2014, nuestro paciente, pues solo hasta ese momento, nos refiere que tenía una bolita que le venía creciendo en la parte posterior del muslo izquierdo en los últimos meses, principalmente en el último año. Al examen físico nosotros encontramos una masa en el muslo izquierdo de la región posterior que era dura, adherida a planos profundos y no era dolorosa. En ese momento se le solicitó de forma prioritaria una resonancia nuclear magnética contrastada de muslo izquierdo. Diez días después asiste al control, a nuestra consulta, y la resonancia mostraba una lesión intramuscular de 6 centímetros, lobulada, que era compatible con un sarcoma de tejidos blandos que respetaba el fémur. Como vemos en la imagen, pues es una lesión que invade los tejidos blandos, lobulada, pero que pues respeta el fémur. Se le solicitó de manera emergente una biopsia que mostraba un liposarcoma mixoide, se envió a valoración urgente por oncología y en ese momento se decidió suspenderle tanto el infliximab como la asatioprina y seguir con los salicilatos, con la sulfasalacina. El 8 de diciembre del 2014 nuestro paciente asiste al servicio de urgencias por un cuadro de 12 horas de evolución de fiebre, ictericia, dolor abdominal y prurito. Los paraclínicos mostraban unas bilirruinas elevadas a expensas de la directa y unos reactantes de fase aguda supremamente elevados con un conteo glucositario de 32.000 a expensas de neutrófilos. Se consideró pues un paciente que tiene una colangitis esclerosante primaria que estaba cursando con un posible episodio de sobreinfección de la vía biliar con una colangitis a descartar, por eso se le inició manejo antibiótico empírico con ciprofloxacina y metronidazol, a lo que nuestro paciente empezó a mejorar clínicamente. Los hemocultivos fueron negativos, se le solicitaron para clínicos el perfil de autoinmunidad y marcadores tumorales, los cuales en ese momento fueron negativos. Adicionalmente se le solicitó una resonancia de abdomen que mostraba un hígado de contorno lobulado ya con tendencia a la disminución de tamaño y volumen y una vía biliar intrapática que se encontraba con algunas estenosis y dilataciones. Se consideró pues que nuestro paciente tenía una colangitis, se le inició y se le completó el esquema antibiótico, mejoró clínicamente, fue visto por hepatología, en ese momento ya tenía algunos estigmas de una hepatopatía crónica, consideraron que tenía una cirrosis biliar secundaria por la colangitis esclerosante primaria, se catalogó como una cirrosis compensada con un Child A, se le inició ácido urso-oxicólico a alta dosis, 15 miligramos kilo cada 12 horas y se le adició no colestiramina. Se le dio salida ante la buena evolución. Nuestro paciente entre febrero y julio del 2015 fue valorado por el servicio de ortopedia oncológica de nuestro hospital, se llevó a cirugía y se confirmó que tenía un liposarcoma mixoide. Como parte del manejo se le inició radioterapia, 35 sesiones radiodirigidas a la lesión y el servicio de oncología siempre ha sido enfático en que no se iniciaba quimioterapia por el antecedente de su enfermedad hepatobiliar que todavía no se encontraba estabilizada. Y como se definió previamente, la recomendación era no continuar ni el infliximab ni la asatioprina. En julio del 2015 nuestro paciente vuelve a consultar al servicio de urgencias por un cuadro similar, fiebre ictericia, prurito y dolor abdominal. Tenía también leucocitosis, neutrofilia, reactantes de fase aguda pues supremamente elevados. Los paraclínicos, el perfil hepático mostraba colestasis y un perfil compatible con una lesión hepatocelular con una fosfatasa muy alta, una gama glutamil también muy alta, ahí nos confirmaba la colestasis y la lesión hepatocelular con las transaminasas también bastante elevadas. Se consideró que podía estar cursando con un segundo episodio de una colangitis infecciosa, se le iniciaron un rédito penicilinas, 4.5 gramos de forma endovenosa cada 8 horas, se le solicitó una nueva resonancia de abdomen contrastada y una sepre. La resonancia, aparte de los cambios que ya todos conocíamos, mostraba una lesión ocupante de espacio de 12.8 milímetros en staff con el servicio de radiología. Se consideró que una de las opciones era descartar una metástasis de su lesión maligna de tejidos blandos, por eso se le realizó una biopsia con una inmunohistoquímica. La biopsia inicialmente mostró espacios vasculares aumentados y la inmunohistoquímica era positiva para CD31, CD34, CD61 y CD68 hallazgos compatibles con una hemangioma y en ese momento se descartaba que tuviese algún tipo de infiltración o de lesión sarcomatosa. La sepre que se le realizó a nuestro paciente mostraba algunas estenosis intrapáticas, pero el colédico distal tenía alguna estenosis, se le realizó un cepillado y se le realizó una dilatación con balón. Posterior a eso nuestro paciente mejoró y se le dio salida. La mejoría fue parcial, en el tiempo el paciente recae nuevamente a los dos meses, presenta un nuevo episodio, un tercer episodio ya de una colangitis, se le inició un manejo antibiótico y ya por todo lo que se le había hecho se le realizó una sepre. En ese momento se decidió realizar e implantar un estén biliar plástico en la estenosis del colédico distal. Ya habíamos obtenido el cepillado y las muestras que nos descartaban que la estenosis era maligna. Posterior a eso con el antibiótico y tras el estén nuestro paciente presenta una mejoría y una estabilización del perfil hepático por lo que se le dio salida. Entre enero del 2016 y noviembre del mismo año nuestro paciente fue valorado por el servicio de patología, ellos recomiendan continuar el ácido urso desoxicólico, la colestinamina y adicionalmente esteroide con prenisolona 5 miligramos al día. Fue valorado por nuestro servicio por gastroenterología en junio del 2016 con una colonoscopia que ya mostraba signos y recaída endoscópica, ya tiene una proctosigmoititis ulcerativa y la biopsia pues confirmaba que había una inflamación crónica importante. Por eso se le decidió en ese momento iniciar mesalacina tanto oral como vía por enemas. Adicionalmente pues el consenso del grupo siempre fue el mismo, suspender, no reiniciar la satioprina ni el infliximab. En noviembre del 2016 nuestro paciente consulta urgencias, en esta ocasión tenía fiebre y diarrea con sangre. Adicionalmente tenía prurito, ictericia y pues un dolor abdominal importante, presentaba también leucocitosis, neutrofilia, las transaminasas venían hacia la mejoría, la fosfatasa persistía elevada, la gamma glutamil también, las bilirrobinas luego del implante del estén habían mostrado una tendencia hacia la normalización. Se le solicitó una nueva imagen, una resonancia de abdomen que mostraba los mismos cambios de hepatopatía que ya conocíamos con las estenosis y dilataciones de la vida biliar intra y extrahepática con una disminución de los radicales a nivel intrapático, pero llamaba la atención que tenía vasos colaterales a nivel del hilo esplénico y perioesofágicas. Pues en ese momento evaluábamos un paciente que tenía una colitis ulcerativa, ya con reinicio de la actividad tanto clínica como endoscópica, con una colangitis esclerosante primaria y con una hepatopatía que había progresado, en ese momento lo catalogábamos como una cirrosis child bay, que presentaba pues un nuevo episodio de colangitis, como primera opción se consideró descartar que tuviese una difunción del estén, se le inició antibiótico nuevamente con piperacilinatazobactán y la CEPRE lo que nos mostraba eran los mismos cambios que ya habíamos visto de colangitis esclerosante, pero en esta ocasión sin estenosis del colédoco. Se decidió retirar el estén, se vigiló la evolución, aquí vemos que ya en ese momento nuestro paciente pues ya no tenía estenosis del colédoco y se vigiló al respecto. Por los hallazgos de la resonancia de los vasos peridesofágicos y de las colaterales en el hilo esplénico se le realizó una endoscopia digestiva superior que mostraba unas varices esofágicas que requieren ligadura endoscópica con varices y una colonoscopia que nos mostraba pues una mucosa eritematosa, hematosa, con pérdida del patrón vascular, tubulizada con algunos pseudopólipos y unas microerosiones en todo el colon. La biopsia pues nos mostraba las criptas distorsionadas, algunos microobsesos, un infiltrado basal linfoplasmositario, pues que todo eso era compatible con una colitis ulcerativa crónica con actividad moderada en ese momento. Se vigiló, se le completó el manejo antibiótico y se le ajustó el tratamiento ambulatorio y se le dio salida. En ese momento a nuestro paciente se le aumenta la dosis de los salicilatos, estaba con mesalacina 1.5 gramos cada 8 horas, con prednitzolona 5 miligramos al día, colestinamina, el ácido urso desoxicólico y en consenso con el servicio de patología pues se decidió reiniciar la asatioprina. En marzo del 2017 fue valorada en junta de oncología, se encontraba pues un paciente estable con buenas condiciones generales y sin ictericia, con un ataque de tórax y abdomen que no mostraba ningún tipo de lesión infiltrativa y una resonancia de muslo izquierdo que no tenía ningún tipo de lesión. El oncólogo de nuestro, pues el grupo de oncología de nuestro hospital consideraba que nuestro paciente se encontraba con su sarcoma en remisión y en consenso pues fuimos llamados para nuevamente pues considerar el retiro de la asatioprina. En junio del 2017 fue valorado de forma ambulatoria por el servicio de patología, en ese momento pues solicitan algunos paraclínicos, se vigilaría en el tiempo y según como fuese la evolución se iniciaría el protocolo de trasplante. Fue valorado también por gastroenterología, nuestro paciente en ese momento pues las buenas condiciones generales afortunadamente lo han acompañado siempre. Los estudios endoscópicos recientes mostraban que no había control endoscópico pero la calprotectina no estaba pues muy elevada. Y consideramos que pues pese a que nuestro paciente endoscópicamente y histológicamente tampoco presentaba un adecuado control, según la evolución se definiría el reinicio de algún tipo de terapia biológica. En este momento pues, creo que esta es la última, en este momento nuestro paciente pues la presentación terminaba ahí, lo vimos días antes del evento para cerciorarnos como estaba, se encontraba en buenas condiciones generales, sin diarrea, sin sangra gastrointestinal con el manejo pues que se le hizo últimamente pues ya había tenido mejor control de los síntomas gastrointestinales, tampoco tenía uveitis ni artritis y pues lo hemos visto algunas veces en de agosto para acá, el paciente se encuentra pues muy estable pero pues el control tanto endoscópico como histológico no se ha podido lograr por lo que estamos en plan de reinicio de terapia biológica, en este momento se decidió reiniciar vedolizumab. Pues hasta ahí era la presentación del caso. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Lionel, nuevamente felicitaciones a todo el departamento de gastroenterología del Hospital Universitario San Vicente Fundación, el doctor Valencia, profesor encargado del caso, al doctor Leonel Santos, residente de gastroenterología y recordamos que el premio otorgado por Laboratorio SAVI es una rotación internacional en un centro de excelencia de enfermedad inflamatoria intestinal para el profesor Valencia y para el residente de gastroenterología, doctor Leonel. Mil gracias, felicitaciones a todos. Muy amables. Gracias.